No mames, están bien prendidos cabrón ¿El ruido para ustedes o qué? Vamos a ver si hay ruido señores ¿Cómo se siente esto? ¿Esto se siente con el pelo de arriba a abajo? Para los que no me conocen Vamos a ver cómo dice esto ¿O qué? Oye Es muy fácil Coger la praxis Del tiempo aquí Que la plantilla Y se mantelen Es muy fácil Escribir la vida Si bien traza a ti No te traga el lenguco Cual si fuese una bautista Es fácil Escribe música Soñar con otra Y no utiliza violencia De hecho a que la disciplina Que si lleno son gratis De un pelárico No hablar de prisa Aquí todo es fácil Pues vale Vasco a ser útil Que el contenido De una lápiz Aquí todo es fácil Y no hace la bici Adelante Y no digo La pata Y sé que puede ser fácil Soy asiento de un clasidad Esto como mi padre Y más similar a la humanidad Y el ser de la siempre en anticipo Esto no es Miami Entonces México Oye el porque también se ve En un genis Equipo Es todo Equipo Los ritmos Buscando Riddick O batalla De un misterio Vídeo Si no chicas Es dicho No el cable Vende El técnico Suele llamarse Epsi Desde que te dice Debido El que pelle Es decir Pejiste Es un campeón Diciendo El terreno Soy el Vivo Concibiendo Oye El hijo Debe Hacia unión La respuesta Esa es No hay más Siempre Cuando llueve Corre Desde aquí Es pecado Que un día No se sienta Dios Somos Delicuencial Dilicista Como no Es masiva Es masiva Que si Hacemos dos En las coquinas Somos Delicuencial Dilicista Y como Esto es Un atreco Quiero ver manos Arriba Hey 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 Manos Arriba Hey 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 ¿Sabías que? No puedo ni una mente de coherencia ¿Sabías que? El foco y no viste de elocuencia ¿Sabías que? Delicoche es en la piscina Sí, sí, lo sabía Porque el empeño en la ecuación Nuestra apariencia Soy violencia verbal En este cuadrado Pinto con nosotros A cocinar y robo A veces somos el estómago Qué incómodo ¿Cómo? No sabes que el coche Si en el coche me está creado Como la lectura del pez Si te detemos Delicoche alicista Como no, si va a estar Si va a estar en la cocina Somos Delicoche alicista Y como esto es un atento Que no va a estar en la cocina Hey, hey, hey Que no va a estar en la cocina Hey, hey, hey Con la vacuna de amor Facilas en la cocina unida Si te digo delincuencia Tudo me dice el ilicista Si te digo delincuencia Tudo me dice el ilicista Delincuencia 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 Andamos para los seres En el bombaio ¿Qué? No 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 ¡Los No